¿Cómo se ha convertido en la gente? Estamos muy contentos con esa campaña, con todo lo que se generó en la gente y todo lo que nos pasó a nosotros adentro. Hicimos algo que no se había hecho, que era vincular el giroscopio con un player de video para hacer esta idea. y la verdad que tuvo muy buena repercusión. Con toda la data de los analíticos que estamos teniendo, se le dieron números que realmente nos asombraron mucho. O sea, que más del 80% de la gente que vivió la experiencia se quedara hasta un momento, después entrar a la página, les interesaron por hacer denuncias, fue como grande. Un mensaje importante, una ejecución, la verdad que quedó divina, también con los chicos de la doble, con Martín, el director, creo que quedó también la pieza como muy redondita a nivel craft, y también con el apoyo del Faro Digital, que era una fundación que también nos dio como mucha espalda para poder tocar un tema que era como bastante delicado. Creo que desde todos esos lugares fue que terminó pasando esto, que bueno, quedó una pieza como muy redondita, esas que te dan como una gran satisfacción tener. De hecho, al punto de que hoy se está ejecutando en colegios para poder hablar sobre la problemática con distintos chicos y alumnos. En realidad, Movistar viene trabajando en una plataforma que se llama Elegí Cuidarte. Son todas problemáticas que están vinculadas al uso del celular, pero no era el bullying puntualmente. La idea de llevar bullying como una propuesta de problemática dentro de esta plataforma fue desde la agencia. Un poco cuando entramos, el desafío era trabajar y ir a buscar esto que estamos consiguiendo, que en definitiva es reputación creativa para Untermann, entendiendo que la reputación creativa también termina significando el negocio para Untermann y para los clientes. La verdad es que estamos arrancando ahora con los viajes para ir conociendo las diferentes oficinas. Trabajamos a veces ayudando a otras oficinas, a veces en pitch que son de la región o de otras regiones. La verdad es que es una red que está súper conectada. Hay más de 100 oficinas en el mundo. Y en cuanto a trabajo también tratamos de exportar a veces ideas o talento e importarlo también.